Buenas tardes, bienvenido a otro episodio de Borio TV, me llamo Oriana Michelena y hoy estoy entrevistando a Antonio Palau de Prime Market. Cuéntanos, ¿qué año fue que tú te graduaste de One Money Private School? Pues saludos a todos, yo me gradué en el 1992 con la clase de los troyans, ahí estaba Félix, Cheo, Pedro, Domínguez, habían unos cuantos de las primeras clases que salieron de One Money School. ¿Y cuál fue el concepto que te inspiró para poder hacer tu negocio Prime Market? ¿Qué fue lo más que ti inspiró para ti? Pues mira, a mí yo me crié en una casa de emprendedores y comerciantes y vi una oportunidad que había en Guayama, pues no había un sitio para comprar buenos vinos ni restaurantes con este concepto de aire libre y de acondicionado y barra con coctelería ya un poquito más alta, así que vimos eso, arrancamos con la idea de atender el mercado de Guayama y después que arrancamos empezó a llegar la gente, empezamos a promovernos un poquito fuera de Guayama por un limítrofe y empezó a llegar a la gente de toda la isla, así que arrancamos este concepto que ahora mismo pues recibimos mucha gente de Guayama, pero la mayoría de la gente que nos visita es de todo Puerto Rico. ¿Y crees que tu negocio ha hecho como un cambio para el comercio de Guayama? Yo pienso que sí, ahora mismo desde que arrancó Prime Market hace dos años y unos meses, estamos notando un montón de gente que está llegando hasta Guayama, vienen de toda la isla, están llegando a Guayama para comer y están viendo a Guayama como un destino culinario, esto lo arrancó Prime Market, después vienen otros restaurantes como el Carlos V que están haciendo lo mismo que nosotros, apelando a gente de toda la isla y está funcionando. Ahora mismo está viniendo un montón de gente que viene sábado y domingo de Guayama o Ponce hasta de Mayagüez que vienen a visitarnos y están llegando a Guayama que en otro momento no visitarían Guayama. Y para el cliente que quisiera hacer su propio negocio, ¿qué tipo de advice tu le darías a ellos? Pues mira, estar pendiente a qué hace falta o no estar mirando qué está haciendo alguien bien, imitarlo y tratar de vivir el bizcocho. Yo pienso que ver qué está haciendo alguien bien y qué no cubre a pesar de que está haciendo ese comercio, está haciendo algo bien y te llama la atención mirar qué son las necesidades que no cubren. A ver si tú montando un negocio puedes complementarlo y cubrir esas necesidades que no cubren esos negocios en el área donde tú vas a estar atendiendo. ¿Qué es lo que no cubren? Pues mira, en Guayama a lo mejor no había un sitio para tomar vino o se tardaba mucho en servirte, pues yo me encargué de buscar un sitio donde tú llegaras y rapidito te pueden atender y a los 10 minutos tengas un plato de comida delante, pues después una botella de vino, de champán, cositas que no se conseguirían antes de Primarket en Guayama. ¿Y qué te puede decir que es lo más que compran aquí, el vino o los platos de comida? ¿Por qué es lo más que hay que tener? Pues mira, nosotros tenemos un concepto bien chulo que ha sido, no fue parte del plan original, pero con estas cosas que nos sirven de la pandemia, nos fuimos adaptando. Nosotros íbamos a abrir un restaurante originalmente, pero cuando íbamos a abrir el restaurante, entró la pandemia y ya tenemos un montón de mercancía, cositas premium o prime de carnes, marisco, vino. Y lo que hicimos fue, para mover ese inventario, notamos que no habían estas cosas, no estaban accesibles al momento de la pandemia y montamos una página en WhatsApp. Pusimos unos cuantos artículos, unos cuantos pescados frescos que venían por avión, como rodaballo, macaragos frescos, dorados, peto, este tipo de pescados los pusimos en la página. Pusimos también el que teníamos acceso a carnes prime, pusimos que teníamos carne prime disponible y unos panes, unos quesos. Y por ahí empezamos con un mercadito a hacer delivery durante la pandemia, le íbamos a hacer un restaurante, así que nos tuvimos que reinventar en el drawing board sin haber arrancado, tuvimos que reinventarnos sin haber arrancado. Así que tuvimos la oportunidad de empezar a vender todas esas cosas premium y arrancó entonces, en lo que la pandemia nos dio chance a arrancar el restaurante, empezamos a vender y se formó prime market. Esto se iba a llamar originalmente prime, pero al momento de la pandemia, pues tuvimos que convertirnos en mercado forzosamente y empezamos a vendernos. Fue súper bien, estuvimos como cuatro o cinco meses, como ya te dije, vendiendo vino, carnes prime, queso, mariscos frescos, fíjate, you name it. Todas las cositas que estaba buscando para la gente que quería cositas premium, se lo estamos consiguiendo y lo entregamos. Eso nos dio en un pujón y ya habíamos creado el branding de lo que era prime market, así que no nos queríamos desviar de lo que era el nombre prime market. Podríamos hacer prime, pero como estábamos vendiendo, pues se quedó prime market. Todavía el día de hoy sigue operando la tienda. Tenemos una tienda online que se llama primemarketpr.com. Tú entras online, pones tu orden, te podemos comprar vino, carne, perdón, te podemos vender vino, carnes, queso. Entra a la página, hay cientos de productos disponibles que todavía estamos operando la tiendita como un market, pero a la misma vez somos restaurant y tenemos una tienda de vino que ahorita vamos a caminar para allá y vas a grabar para que veas la tienda de vino. Y para personas que vienen como por primera vez, ¿qué es vino y comida tú les recomendarías para que puedan...? Sí, para que puedan tener una experiencia de lo que es prime market. Pues mira, nosotros tenemos dentro de ese menú, y ya mismo les voy a dar un tour, vamos a caminar, vamos a ver la cocina, vamos a ver la tienda de vino, vamos a ver la carnicería y la barra, para que vean todo. Es un overview completo de prime market. Pues nosotros tenemos dentro de ese menú, hay tres menús. Hay un menú que es la estrella del restaurante, que son 15 tapas con flair europeo, que tenemos desde albóndigas de terner en crema jamón serrano, que el plato va perdido. Tenemos carpaccio, tenemos tuna tartare, cool french tuna tartare over a warm German potato cake, que es la verdadera descripción del plato. Tenemos canelones de pollo en crema de setas, triple galatinado. Un sinnúmero, hay 15 tapas que usted puede venir a escoger. Mi recomendación es que cuando venga, me den al menú de las tapas, y después ahí proceda a comerse una carne, o hay gente que viene a comerse los burgers, que te voy a hablar del menú de los burgers ahora. Tenemos como seis hamburgers de diseño, que está el cubano burger, el pulled pork burger, tenemos el guava burger, que es el más vendido, son todos hechos con carne prime. Tenemos también un grill tuna asando, que es un sandwich italiano con atún fresco sellado, crudo en el centro, muy rico. Y para finalizar, tenemos el menú de los platos principales, que son las carnes. Tenemos carne prime, tenemos carne con hueso, tenemos carne sin hueso, y tenemos un salmón fresco que viene de Faroe Island, que es entero fresco a Puerto Rico, y aquí se porciona para servirte los crispy sobre una cama de espinacas y setas. ¿Y cuál es tu plato favorito? Pues mira, tengo muchos platos favoritos, todos, en realidad no hay favoritos, porque todos están tan ricos, que es para lo que me sienta, lo que tenga de ánimo. Hay días que estoy de ánimo de comerme un filete miñón, y hay días que quiero comerme un ribeye. De las tapas, creo que te diría que todas las tapas están igual de ricas, y es de lo que me sienta. Yo les recomiendo que vengan a tapiar, y termine con un caso real. Esos son los perks de tener su propio mercado. Son los perks. Así que sí. ¿Y cuál te dirías que es el futuro de Prime Market? Pues mira, mucha gente nos han dicho, oye, vas a abrir otro Prime Market, porque no abres uno en Guaynabo, pero mira, la realidad es que nosotros no vamos a abrir más Prime Market, el futuro de Prime Market va a seguir estando en Guayama, donde fundamos. Yo creo mucho en lo que dice Walt Disney, Build it and they will come. Pues mira, tenemos gente viviendo toda la isla, y hasta la impresión a mí dice, ¿Usted es de Guayama? Si yo soy de Guayama, como que está, como si en Guayama nosotros no tuviéramos acceso a tantos conocimientos y cosas ricas, así que si somos de Guayama, lo construimos y están llegando. Y ahora, en el futuro de Prime Market, vamos a hacer ahora un cóctel lounge, con un área más grande de aire acondicionado, con una barra en propiedad, para poder estar allí los días más calurosos, pues vas a tener más área de aire acondicionado para estar, y para el que quiera sentarse con una barra al frente, con un bartender, que te pueda servir y poder interactuar, y tener pantallas para cuando hayan eventos como el Mundial de Fútbol, poderlos ver ahí, o el Mundial de Pelotas, este tipo de cosas, así que pronto tendrán un cóctel lounge de Prime Market, venimos con un hombre sorpreso, así que se estará enterando. Para los seguidores, aquí tienen un Smith Peek del futuro de Prime Market, para que sigan viniendo. ¿Y cuál tú dirías que es tu memoria favorita, que se destaca de los dos años que llevas con este negocio? Pues mira, no tengo una memoria específica, pero cada vez que esto está buzzing y lleno, con el patio así, con el que se está prendida por la noche, la verdad que esa es la última memoria, que se queda conmigo hasta la próxima. Cada vez que lo veo lleno el negocio, la gente disfrutando, en este ambiente familiar, con buena comida, buenos vinos, creo que eso me llena mucho la gente, la satisfacción del comensal. Ahí sabes que estás llegando ya, Mami. Y para finalizar la entrevista, ¿cómo tú dirías que Guamani te llegó a ayudar para poder emprender tu negocio? Pues mira, estando en Guamani School, estaba rodeado de mucha gente, que tenía mucho drive para lo que es la educación, la escuela, el progreso, así que creo que en esa parte me ayudó, como quiera, pienso que no solo Guamani School, sino los currículos en generales de la escuela, deberían de orientarse un poco más, y tener cursos de cómo germinar, o cómo arrancar, o estos emprendedores que tenemos ahí, como que no veo, pienso que en realidad los currículos de las escuelas, están más orientados para sacar profesionales, que yo entiendo que hacen falta, pero lo veo más orientado a lo que es ingenieros, médicos y abogados, y esto es mi percepción, no necesariamente en la realidad, pero yo pienso que en los currículos deberían de orientarse, y darle más oportunidad a lo que es la parte de entrepreneurship, que yo diría que es como un 70% de lo que es nuestra economía, si necesitamos todos estos profesionales, pero si necesitamos también buenos negocios, gente montando, arrancando cositas nuevas, que lo estamos viendo ahora mismo en Guayama, hay como un furor en Guayama, de ir por la rama culinaria, y veo que están saliendo muchos restaurantes, y muchas tienditas pequeñas, así que estamos más que a la disposición, de ayudar a nuevos comerciantes entrando por ahí, pienso que la escuela puede ayudar un poquito más, haciendo algunos currículos y cursos, de cómo enseñar a estos adolescentes, y a cómo organizarse, y cómo encaminarlo a que se vayan por la línea de los negocios, que también es una carrera digna, y creo que tenemos mucho por adelantar, por lo menos en esa parte de los currículos escolares. Y especialmente en esta generación, que muchos quieren pasar por eso. Y pues ahora pasamos para el tour de las facilidades de Primarket. Vengan por aquí, les vamos a enseñar ahora, primero vamos a enseñarles la carnicería, después vamos a pasar por la barra, y después finalizamos en el one shot. Bueno, ahora pasamos a la carnicería, y cuéntanos un poco sobre las facilidades de esta tipo. Bueno, tenemos aquí en nuestra carnicería Prime Market, de los propios restaurantes, que tienen su carnicería in-house, tenemos un carnicero que viene todas las mañanas, nuestra carnicería cuenta con una sierra, o un banzo, tiene su pesa, tiene su maquina de rapear, el tope para cortar las carnes aquí al momento, y los mariscos. Este, Primarket trae todas las carnes frescas, porque nosotros las procesamos aquí diariamente. Este, no es un restaurante típico, que te recibe esas carnes ya cortadas, señalas vacío congeladas, y te las congelan a la fuerza antes de tú comértelas. Todos nuestros cortes son frescos, USDA Prime, así que ven en confianza a Prime Market, que te deja con un pedazo de carnes excepcionales. Ahora pasamos a la segunda facilidad de Prime Market, que sería... La barra. Muy importante, todo negocio de vinos y de restaurant, tiene que tener una barra. Mira la gran variedad que tenemos aquí. Este, nosotros preparamos coctelería, inclusive de trago ahumado, estamos haciendo coctelería muy, muy rica, y haciendo cositas nuevas. De la barra, nosotros atendemos de aquí, de esta barra que tenemos en el patio, nosotros atendemos todas las áreas del restaurante. Quiero que esto es un shot aquí, para que vean cómo se ve de la barra para afuera, para que vean lo que la barra muestra. A ver, que tenemos el patio, la barra atiende todo este patio. Quería que vieran de aquí, para que vean lo lindo que se ve en él. Y tenemos ahí un árbol de managueta muy, muy, muy bonito. Así que nada, ahora vamos a seguir para el área del Wine Bar. Bueno Antonio, aquí estamos en el Wine Shop y el Wine Bar, y puedo ver que la gente come y compra a la misma vez. ¿Y cómo funciona esto? Pues estamos aquí, mira, nuestro centro universo del restaurante de Prime Market, que es el vino y el mundo del vino. Todo, el menú está hecho todo, girando alrededor del vino. Si vienes aquí, vas a ver que tenemos etiquetas desde Italia, Borgoña, Burdeo, El Ródano, España, California, Oregon, Sudamérica, tenemos Washington State. Y si miras allá, la nevera, vas a ver que tenemos los blancos y los espumosos disponibles. así que puedes venir en cualquier momento a Prime Market, a donde lo estoy llamando, por eso estamos en tour. Este es un concepto que tiene tres conceptos bajo un mismo techo. Tenemos una carnicería con una tienda online, tenemos el restaurante y tenemos la tienda de vino que lo mismo surte vino para la clientela, que tenemos los vinos ya a precios marcados Cario. Y Antonio, ¿cómo nos mantenemos informados sobre Prime Market? Pues Prime Market está activo en todas las redes, ya sea en Facebook, nos consigue en Facebook como Prime Market PR, en Instagram también como Prime Market PR y puedes ir directo a nuestra página a PrimeMarketPR.com que ahí vas a ver cositas del restaurante y también del market, pero si entras a las redes a Facebook e Instagram vas a ver todas las actividades que tenemos y que estamos haciendo, las catas de vino, catas de whisky, actividades que hacemos privados, así que nos puedes conseguir en las redes, estamos disponibles. Y les quiero dar las gracias a Boyotv por enviarnos a Ambar de Camarógrafa y a Ariana como entrevistadora, creo que están haciendo un trabajo excelente Boyotv, gracias, lo esperamos en Prime pronto. Y gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistar a ti y por ver las facilidades por Prime Market y poder darnos un sneak peek para nuestros viewers sobre las facilidades y los beneficios que te puede traer en Prime Market a ti. Y muchas gracias por ver esta entrevista, Ariana Michelena de Bojillo TV, suscríbete, like y comenta y dale cheve este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!